bienvenidos queridos amigos de cero a cien años y más recibamos el día con alegría algo extraordinario podría pasar hoy mi libros mil trae brú y tim anímate muévete ríe lee usa tu imaginación de manera constructiva tus deseos se harán realidad y dejarás huella positiva vamos con harold un niño pequeño que está aprendiendo a volar con su imaginación es inspirado creativo constructivo morado morado con este cuento quedarás hipnotizado y maravillado harold y el crayón morado autor e ilustrador crockett johnson una noche después de pensarlo mucho harold decidió dar un paseo bajo la luz de la luna pero no había luna y harold necesitaba una para su paseo y también necesitaba por donde caminar hizo una línea larga y recta así no se perdería salió a dar un paseo llevando su crayón la morada pero ese largo camino parecía no llegar a ninguna parte entonces dejó ese camino hizo un atajo a través del campo y la luna y la luna le siguió el atajo le llevó al lugar en donde harold pensó que debía de haber un bosque no querría perderse en el bosque así que dibujó uno muy pequeño con un solo árbol que resultó ser un manzano las manzanas estarán muy sabrosas cuando se pongan rojas pensó harold entonces puso bajo el árbol un dragón aterrador para resguardar las manzanas en realidad era un dragón terriblemente aterrador incluso asustó a harold que se echó para atrás la mano con la que sostenía el lápiz morado tembló tanto y de repente se dio cuenta de lo que pasaba pero el océano había cubierto por completo a harold y con un rápido pensamiento en un abrir y cerrar de ojos se subió a bordo de un pequeño barco rápidamente le puso la vela y la luna navegaba con él después de navegar largo tiempo harold llegó a tierra sin problema dio un paso en la playa preguntándose dónde estaría la arena de la playa le recordó a harold un picnic y pensar en picnics le dio hambre así que se preparó una sencilla marion no había nada más que pasteles pero eran los nueve pasteles favoritos de harold cuando harold terminó su picnic todavía quedaba mucho no le gustaba desperdiciar tantos pasteles deliciosos así que harold trajo a un alce muy hambriento y a un puerco espín para que se los terminaran entonces se marchó en busca de una colina para subir y ver dónde estaba harold sabía que cuanto más alto subiera más lejos podría ver así que decidió convertir la colina en una montaña si llegaba muy arriba pensó podría ver la ventana de su dormitorio estaba cansado y pensó que debía irse a la cama harold esperaba poder ver su ventana desde la cima de la montaña pero miró hacia abajo desde el otro lado y se resbaló y como no había otro lado de la montaña se fue cayendo al vacío pero afortunadamente seguía teniendo su ingenio y su crayola morada dibujó un globo y se agarró a él y añadió un canasto bajo el globo lo suficientemente grande para que él cupiera tenía una estupenda tenía una estupenda vista desde el globo pero seguía sin poder ver su ventana ni su casa así que hizo una casa con ventanas aterrizó en globo sobre la hierba en el patio aterrizó en globo sobre la hierba en el patio ninguna de esas ventanas era la suya trató de pensar dónde estaría su ventana hizo algunas ventana hizo algunas ventanas hizo un gran edificio lleno de ventanas y luego muchísimos edificios llenos de ventanas hizo una ciudad en tierra llena de ventanas pero ninguna de ellas era su ventana no podía recordar cuál podría ser decidió preguntarle a un policía el policía le indicó el camino y él se lo agradeció iba andando junto a la luna deseando estar en su habitación y en su cama entonces de repente harold recordó recordó donde estaba la ventana de su habitación cuando había luna estaba justo alrededor de la luna después harold dibujó su cama se acostó y añadió sus mantitas la crayola morada cayó en el suelo y harold durmió profundamente colorado colorín este cuento llegó a su fin tu imaginación propone tu voluntad dispone y al final con tu creatividad hasta lo imposible lograrás hoy mi libros mil dice gracias mil por su empatía a sus amigos y suscriptores harry y anita en puerto rico la isla del encanto isla culebra imperdible mira para arriba mira para abajo y te conviertes en renacuajo y la frase de reflexión la imaginación es más importante que el conocimiento albert einstein de acuerdo estoy yo soy mi mi compartiendo cultura desde el corazón suscríbete no tiene costo estará pendiente las 24 7 brují besos y hasta nuestro próximo encuentro chau 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 ch